Me and you En el capítulo anterior nos quedamos en que pusimos las Lugers de oro en la puerta Y vamos hacia la residencia privada de los Ashford Estamos bien Uh, puerta de oro Bueno, con emblema de oro Aquí tomamos las balas de pistola Y... Esperen un minuto Combinamos esto Y vamos a la computadora Y vamos a la computadora Y vamos a la computadora Introduzca la contraseña Aquí creo que, si no mal recuerdo, es mil novecientos setenta y uno Sí, sí era esa Ahora aquí nos va a salir un pajero de esos que tiene su pinche brazo de largo Déjame Ah Mierda con este tipo Ok Eh, ya podemos continuar Ay, como Les juro que esas cosas Me Extrangulan un huevo O sea, me lo extrangulan así de que Ah No, bueno, al menos eso Es mi opinión Ay, esas Ashford y sus risitas Raritas Por no decir otra palabra Aquí salen otros dos Braceros pajeros Lo esquivamos Lo esquivamos, lo esquivamos Sí, sí, sí ¡Uh, uh, uh! ¡Aja, puto! No pudiste En serio, ¿cómo detesto esas cosas? Las odio Pero un buen pedo, eh O sea, las odio Aquí hay otra de esas madres Espero poderla matar rápido Ahí está Esta canción también me gustó Está como que medio tétrica Y siempre tuvo como que No sé, siempre se me figuraba A la canción del exorcista Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia Ya podemos continuar Aquí no más Prácticamente no más venimos Por la llave plateada Lo demás no sirve Lo demás es pura basofia con Con sabor a crema No, no, no Déjenme, déjenme No me muerden Que no Ahí está ya Pinches murcielaguitos Siempre me cagaron Escena de video No ¿Quién está ahí? ¿Quién está en la puerta del corredor? ¿Qué es eso, Alexia? Nada. Creo que me hubiera imaginado cosas. Vamos, hermano. Ese Alfred es un pinche loquillo, eh. De a madre. Más balas de pistola. Y entramos por aquí. Esperen, esto va acomodando el micrófono. Ahí está. Sí, cuando la primera vez que jugué y entré a esta habitación, me imaginé que ya no iban a estar. Y sí, afirmativamente. Ok. Uh, ¿qué es esto? Coger llave de plata, sí. Aquí hay algo. Aquí hay un mobiliario magnífico. Nada útil. Creo que no. No hay nada. No. Ya. Podemos irnos. Si ya no hay nada. No sé para qué perder el tiempo en esta habitación. Pero déjenme investigar porque creo que de este lado hay otra hierba. Eh... ¿No? Un cuadro normal. No. Ya no hay nada. Ya podemos irnos de aquí, tíos. Tomo el spray. Y tomo las balas. No, déjame, déjame. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Que me dejes. Corre, 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 corre. Ay, creo que estas cosas siguen aquí, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ay, fuck. Ay, que la... Díganme por qué siempre yo resulto herido en esto. En fin. En fin, en fin, en fin, en fin. Ya que no voy a sacar rangua, es posible que sí vaya a usar sprays. Eh, así ya no tengo que preocuparme. Oh, igual y no. Pero digo, pues estoy haciendo la guía. Qué caso tiene, ¿no? Bien, ahora aquí vamos a dejar... La cinta. Eh... Me llevo otra hierba. Dejo el spray. Tomo el piano roll. O bueno, no sé cómo se diga aquí en español. Scroll. Creo que era. Y en español quién sabe, ahorita checo. Eh... Tomo la biohazard card. Eh... Aquí está. Ahora esta la combino. Rollo de piano. Ok. Y nos vamos de aquí. Creo que los pá... Creo que ahorita no hay tanto ruido en mi... Cerca de mi recámara. Nada más que hay un pájaro. Eso no es mucho problema, la verdad. Ahora una vez aquí... Tomamos... Balas de pistola. Tomamos pólvora. Eh... Tomamos dos hierbas verdes. Sí. Y usamos el... El rollo. Del piano. Y ahí está... El objeto... De hormiga. ¿Hormiga? Hormiga. Coger hormiga rey. Sí. Creo que eso es todo. Eh... Nos van a quitar estas. Sí, vamos bien. Eh... Vamos a combinar de una vez estas. Combinamos de nuevo. Aquí cambiamos a... Automático. Equipamos estas. Y vamos a matar a este zombie. Ahí está. Eh... Vamos a usar dos explosivas... Para que no nos dieran tanto estas madres pajeras con sus brazotes. Desechamos la llave de plata. Y... Ay... No me hieran, no me hieran, no me hieran. Le doy dos. Combinamos. Combinamos pistola. Combinamos con esta. Correle para acá, Claire. Ahí está. Eh... Me pegó poquito, bueno. Vamos bien. Tomamos balas de pistola. Vamos a ver. Vamos a ver. Un usuario me dijo que dejara las... Lo que dicen los archivos. Así es que vamos a dejar dos segundos. Si ustedes los quieren leer, les ponen pausa, va. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Este es un reporte de Honk. Todos los archivos casi casi me los sé de memoria. ¿Y por qué me los sé de memoria? Porque yo tengo un archivo descargado. Donde vienen todos los archivos de todos los Resident Evil en español. Doblados. O sea, están subtitulados. Por eso es que yo no los dejo. Pero como me dijo este suscriptor, tiene razón. A lo mejor ustedes quieren investigar más de lo que dicen los archivos. Y sí. Se los voy a dejar. Con mucho gusto que sí. Queridos tíos. Y... Creo que aquí vamos bien. Sí. Vámonos. Tengo la biohazard card. Sí. Ahora sí ya podemos continuar para que vean. Bien promete. Recuerden, les vuelvo a decir. Si están heridos, traten de aguantar así lo más posible. Cuando cambien a estado anaranjado de cuidado, de precaución. Entonces ya cúrense. Porque si se curan cada vez que están en precaución... Eh... Amarillo. Va a haber un momento en que necesiten hierbas y no van a tener. Y se la van a pelar. Y les va a doler. Y ya me callo. Bueno, pero es un decir. Tranquilo. Stay carey. Aquí usamos la biohazard card. O tarjeta de peligro biológico. Disculpen, es que estoy un poco enfermo de la garganta. Por alguna extraña razón creo que me afectó dormirme con el cabello mojado. No me lo saqué y eso trae consecuencias. Combinamos y cambiamos a manual. Listo. Ahora para desechar la tarjeta de peligro biológico vamos primero acá. Y ahora aquí vamos a usar la tarjeta. Y vamos a dejar algo en el baúl. Ya que de otra manera vamos a estar sufriendo. Créanme. Vamos a dejar estas. Las hierbas. La hormiga. Vamos a dejar estas dos hierbas. Y estamos listos. Vámonos. Oh dios. Eh. Otra anécdota que les quería contar es que cuando jugué Resident Evil Code Veronica. Cuando me enfrenté por primera vez al primer jefe. Que es. Que es. Bueno. No voy a decir quién es pero. Como lo enfrenté. Eh. Mmm. No sé cómo pasó. Creo que fue un glitch. Porque creo que no puedes pasar esa. No puedes pasar esa parte sin derrotar al jefe. Y bueno. Fue creo que un glitch. Después reaccioné. Porque yo. Prácticamente atravesé al jefe. No sé cómo pero atravesé y pasé. Ahora sí que pasé por él. Pasé por alto. Pasé por alto. Y dije. Wow. No me pasó nada. Eso es bueno. Eso creo. Y dije. Bueno. Ya después de que me enteré que no era posible hacer eso. Dije. ¿Cómo coño me pasó a mí? Y bueno. Yo no sabía que era un glitch. Antes. Y ya después que me enteré. Me quedé así como que. No. Así que eso es un glitch. Oh. Me pasó eso. Aquí usamos la tarjeta. Y tomamos el lanzagranadas. Al fin lo conseguimos. Ahora combinamos estas dos granadas. Bueno. Estas granadas con el lanzagranadas. Creo que no hay nada más. Acá no entro. Porque nomás hay unas flechas y. Hay dos. Cosas de esas con brazos largos. Y no quiero enfrentarlas. Créanme. Es un castre total. Aquí tomamos. Las. Cargas ácidas. Y creo que por acá hay munición. Sí. Aquí. Más adelante. Cuando jueguen con Chris. Aquí pueden modificar su arma. Eh. Bueno. Sí. Después de que pasó eso. Dije. Wow. Qué chido. Y después lo intenté. Hacer otra vez. Como me pasó. Y ya no pude. Y me pegó el jefe. Yo así como que. Uh. Qué pedo. Y sí. Desde ahí. Desde ahí. Desde ahí. Le tengo miedo a los jefes. Ya no los trato de esquivar. Bueno. Excepto. En el Resident Evil 2. Eh. Con el Mr. X. Ahí sí los esquivo. Tomamos balas de la boca de esta. Cosa. No sé qué sea. Y sí. Entonces. Ya no. La hago de a todos. ¿Verdad? Vamos al piso 2. Este Resident Evil. Todavía se podría considerar. Sí. Hasta aquí se consideró. Survival Horror. Después de eso ya no. Después de eso ya el Resident Evil 4 salió. Ya desechamos la tarjeta ahorita. Y ya desde que salió el Resident Evil 4. Ya. Dije. No. Esto ya no es Survival Horror. A mí no me quieran ver la cara de Menso. Esto ya no es. Y ya. Punto. Tomamos más granadas aquí del lado del asiento. Y las combinamos con el lanzagranadas. Y ahora vamos de este lado. Tomamos dos hierbas aquí. Ok. Tomamos el. La. Como medalla que se llama prueba ejército. Y creo que en. En inglés era. Army Puff. O Puff. No me acuerdo. Pero. Aquí. Hay que. Mover la cámara. Hacia el cuadro. Para ver el número. Que es 1126. Sí. 1126. Y ahora con esto. Ya se desactiva la alarma. Donde mataron al médico. Si recuerdan. En la parte anterior. Que le dieron su. Manotazo. Acá. Ay. Se levantaron. Estos tipos. No. No. Hay que matarlos. Queda uno, pero ese no lo peló Salimos por aquí Y ahora Bajamos Vamos desde el Aredo Y ahora hay que abrir la puerta que se cerró al principio Y cuando entramos en esta zona, recuerdan Que Claire se aventó sus pinches Clavados tipo Circo Soleil Cuádruple HD 4.0 Usamos la tarjeta y creo que aquí nos pide Que si ya no la vamos a usar Y la descartamos, ahí está Esto nos da un espacio para poder tomar la La pintura La pintura Ok, ahora vamos para acá Y entramos Aquí usamos el número que vimos en la pintura Que era 1126, recuerden Listo Lo curioso es que si el El wey de este del brazo lo mató ¿Por qué no está aquí? Nunca supe por qué, nunca lo encontré Aquí hay más ácido Pero son cargas ácidas Y tomamos el cuadro Contamination detected Level 3 All personnel Ah no, esa es otra vez Ah no, sí Immediately Ok Ahora sí Ahora sí, aquí no hay que decir mucho más Corran por su vida Nunca he visto qué pasa si Si el El reloj llega a cero y no sales de la zona Supongo que mueres Pero No tengo idea de cómo mueras ¿Verdad? Listo Lo logramos Salimos de la zona Ok Estamos bien Ahora hay que ir a poner el cuadro Y con eso nos dan la llave de oro Que es para Hacer otro acertijo En el palacio Vamos de este lado Y vamos al piso 1 Sí, porque el B1 es el sótano Es piso 1 Piso 1 Que me dejes Aún estoy bien No me acordaba que estos tipos estaban aquí Yo así bien promete, ¿no? Salgo de la Del pinche elevador y de repente Ay güey, no mames Tú qué puto, tú qué Vamos a poner el cuadro Del esqueleto Se abre un pinche cuarto secreto Que no es tan secreto Pinche pared, nomás se baja Y agarramos la llave de oro Aquí creo que hay un spray Como no tengo espacio Lo voy a dejar abierto Por si Chris lo quiere Tomar después O sea, yo controlando a Chris Sí, porque Chris Técnicamente no puede Porque es un personaje ficticio Y ahora vamos de regreso Al palacio Sí, vamos al palacio Ay güey, no me acuerdo De los pinches perros Ay pinche gusanito Gusanito, gusanito Ah, corre, corre, corre Uh Corre, 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 corre Ahí está Eh, ok Vamos bien Eh, no sé si dejar el video aquí O continuarle A ver, ¿qué opinan? Bueno, no, no pueden opinar Porque no me están escuchando Ahorita, ¿verdad? A ver Piensa, 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 piensa Yo creo que hasta aquí le dejo el video Sí, hasta aquí dejo Hasta aquí dejo la siguiente parte, gente Vamos a dejarlo acá Así Hasta aquí dejo la siguiente parte, gente Espero que la hayan disfrutado Recuerda Es muy importante que me dejes tu like Y un comentario Y Si les está gustando el video Por favor también Vean mis otros videos de Alan Wake Que también los he estado subiendo Para ver qué opinan ustedes La historia es muy buena De ese juego Está en español latinoamericano Eh, con la voz de No me acuerdo cómo se llama René René García Sí, que es el que dobla a Vegeta No me acuerdo Si es René No me acuerdo cómo Pero, bueno Eh Recuerda tu like Y tu comentario Yo soy ChrisValentain0823 Y los veo en la próxima Ahí se ven No me acuerdo 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 No me acuerdo